ahora vamos a ir con nuestro siguiente plato que es el ceviche de ají amarillo vamos a aprender primero a trabajar la pasta de ají amarillo el ají amarillo es uno de los productos que se utilizan más en la gastronomía peruana tanto en preparaciones frías como calientes todo parte desde de hacer una pasta del ají tenemos el ejercicio entero lo que hacemos es utilizar las partes de de fuera aunque la semilla y la y la pepa nos la semilla y la avena nos va a picar entonces intentamos darle la comida que va por fuera lo que vamos a hacer es sofreír el el ají que nos quede que nos quede doradito y luego esto una vez que esté cocido que esté hablando que la carne esté a blandita lo trituraremos si lo puede ser con un robot de cocina o puede ser con una tour mix pero que quede bien bien triturado y luego lo pasaremos por una por una por un colador por una por una malla por un chino intentar que que la piel la piel se nos quede en la en la malla cuando lo cuando lo limpiemos vale ahí lo tenemos bien lo cortaremos a trocitos así que nos ayude en la cocción esto lo pondremos en nuestra sartén lo tenemos aquí aquí le pondremos un chorrito de aceite si por ejemplo encontramos uno que se nos ha pasado y está la semilla y la vema se lo se lo quitamos lo que queremos lo que queremos es que el ají el ají amarillo nos aporte sabor nos va a aportar sabor aroma no queremos que pique si le introducimos si le ponemos toda la avena y la semilla así que nos va a picar no queremos eso no queremos nuestra gastronomía se basa en los ajíes en los ajíes o fritos como como bases pero nuestra nuestra comida no pica no debería de picar el plato que por ahí puede picar un poco más es el ceviche por el ajilismo que le ponemos a por fuera en perú si es cierto que trabajamos los ajíes mucho para nuestras comidas comemos mucho picante pero comemos por fuera de esto por ejemplo nos podemos hacer un ají una salsita de ají y le podemos introducir a nuestro plato eso sí que lo hacemos pero básicamente nuestra nuestra comida no pica hay un plato muy famoso también muy conocido en nuestro país que es el ají de gallina que como base va la pasta de ají amarillo pero por el hecho que se llame ají de gallina no quiere decir que pique sino que la elaboración es con una pasta de de aquí amarilla que no que no tiene que picar necesariamente y aquí lo dejamos salteando un poquito que dore luego esto lo dejamos sofriendo un poquito lo vamos removiendo unos 58 minutos que quede dorado que quede blandito y luego lo trituraremos vale una vez tenemos ya sofrito nuestro ají citó lo vamos a triturar si nuestro ají habrá votado habrá votado líquidos habrá votado por el mismo vapor habrá votado un poquito de líquido lo vamos a ayudar con un poquito de aceite si lo que nos va a dar el aceite es no nos va a dar textura nos va a dar nos va a dar preservación este es un ají citó que una vez que lo tengamos hecho nos puede durar en la nevera 34 días sin problema y tampoco hay ningún problema en envasarlo o ponerlo en una bolsita quitarle el aire y congelarlo por raciones lo que hago yo en casa es hago una preparación cuando tengo tiempo me lo pongo en bolsitas y luego lo pongo en el congelador y cuando lo quiero utilizar lo regeneró y también es válido pero fresco también nos puede durar cuatro o cinco días en la nevera sin problema si luego esto lo trituramos alrededor de unos tres minutitos cuatro minutitos lo pasaremos por un colador y ya lo tendremos listo ya para para nuestro siguiente ceviche vale una vez lo hemos triturado lo hemos colado lo hemos enfriado y aquí tenemos la pastita verán que ha quedado de un color bien bonito y que tiene una buena textura si ya les había comentado en este caso lo vamos a utilizar para este plato pero tranquilamente lo podremos utilizar como base para sofritos para para estofar o para cualquier otra preparación aquí lo tenemos preparado para nuestro siguiente ceviche